Puta onda, estaba grabando Miren chiquillos las pulguitas, miren Cullones, miren las pulgas Uy, la cagón, ay Nunca había hecho tantas escenas Miren aquí, miren Uy, la cagón, buenito Está lleno Mira Uy, te entiendo, hueón Me empurga, mira Len, empurga Cuidado Bien, es pura pulga No la mató, hueón Eh, está lleno No, mira Pobrecita, no está como de poder Se están muriendo No se mueven Están durmiendo Ah, están durmiendo ya, pues Mira Ah, de veras, ahí se mueven Se mueven porque no están en la tierra, mira ¿Viste? Ven a cortar ya